muy buenas a todos chicos y bienvenidos a team seto hoy tenemos el de casera veamos su potencial y desde ya les voy diciendo que es un de tir 1 sin lugar a dudas ok unicornio chicos yo recomendaría siempre si tienes a fenrir primero unicornin ya porque va mucho mejor agregamos la magia oye bajamos a finrir activamos el pot saben el pot también va de cajonas ahora agregamos un libro solamente porque tenía miedo que me meten nivel de hip oye si es mi romano es mejor un y brazo traigo este amiguito acá con el ferry oye exige un poco más rápido exit que activamos defecto botamos la trampa chicos recuerden que cuando remueve el oponente se activa esa cosa cierra un slot en la trampa al ser removida te va a dar un exceder más ping uu además de que ahora que se activó el efecto de sangre irá vas a poder traer a a rice hair con un solo bonito y no necesitas 3 activo el teosis traigo esta niña traigo esta niña y por qué porque puede chicos y porque puedes millar cartas del oponente o las tuyas para activar tú sabes a sangre irá otra vez pero puede ser otro nivel 7 puede ser un icono si quieres hasta ahí lo único malo chicos que me ponen también estaba jugando cash y remover cartas cash no es tan buena idea este wey acá acá he removido esto con el pop porque a rice hair lo puede acoplarse chicas cuando las cartas son removidas a rice hair puede acoplar y ésta le da el efecto de que no puedes estudiar por efectos de cartas así que raíz de dos materiales con tres hace pues su efecto quick molestoso acopla magia teosis recuerda que a rice hair chicos es el macrocosmo con patas todo se va a remover ahí hemos recuperado la trampilla porque removimos teosis en el caso de la trampilla chicos es interesante no sé si lo activo acá o sea ok a otra cosa recuerda que si tienes dos solamente puedes invocar uno de estos ok porque él activa la magia bota se activa a rice hair acoplo baja el unicornio activo rice hair ui ajá removemos se activan los shangriras ahí sigue acoplando ya rice hair está ahí feliz de la vida acoplando acá chicos esto hay tantas cadenas del demonio ok ahí como desacopla teosis se activó teosis más estos dos o sea descerró dos zonas y recuperamos a rice hair con teosis desacoplada y vuelvemos a completar teosis ok activa el campo es en este punto cualquiera se hubiese rendido pero él tiene fe tiene fe amigos tiene fe ok remuevo una vez más a rice hair va a acoplar un material y los shangriras van a ser razonas para que vean lo cochino que puede ser este de que obviamente no siempre vas a tener la libertad de dejar un buen campo porque te pueden meter interrupciones o te pueden meter el lavagolen o muchas otras cosas más en pero oye cuando va bien gana de una forma absurda y eso que en el caso del mirror match no le afecta tanto la rice hair porque no se preocupa mucho del graveyard pero otros decks a rice hair literalmente los destroza ok estoy con el carrito chicos porque me gusta traer la carta de campo aunque a veces mira esto es contra un labrín chicos este de realmente no lleva plumero bronce plumero es el carrito 20 ahora el sabor aún sin plumero tienes jugadas para que veas a yendo segundo contra el labrín a él le metió un maxi usted sabe maxi saso el sabor no es que vaya a robar mucho pero nada boom explotó ok no hay problema agregamos el campo de suerte siempre unicornio chicos es la carta insignia lo silenciado unicornio f se activa la trampa esta niña en este punto estaba bien jodido la verdad estaba pensando qué hacer de hecho no sé si alguna carta me hace el look en solamente poder traer exits casera pero creo que estaba bloqueado ya mi intención de traer a g de chines no sé si se puede hacer en la sangre irá pegar y trae a zeus realmente no me acuerdo si alguna carta casera me hace lo que en solamente monstruos casera exits pero bueno sirvió por qué no pero si no puede haber traído a zeus me fregaba la estrategia pero a mi intención de traer a zeus solamente que no estoy seguro me acuerdo qué raíz de ese log en modo de exit pero creo que alguno solamente es explícito en solamente casera creo pero en fin la hipotenusa funcionó otro más yendo segundo he puesto lava golem porque siento que en algunos escenarios es mejor que la piedra porque a veces no invocan cinco así que bueno un lado le porque no dice la leyenda que mucho cash irá pero la verdad no me encontró tanto cash de hecho es poco está muy variado el meta así que bueno tampoco es tan imprescindible que lleves lavaboles ok o ni virus de hecho creo que hasta mejor llevas puros titi pero el titi antiguo chicos el nuevo no está mal pero del nuevo llevaría uno del antiguo creo que podrás llevar dos o inclusive tres o dos y uno como tú quieras la mezcla que tú desees acá le freé un poco con mis handraps pero realmente no tengo una mano muy buena pero miren las cosas que puede hacer con reis her puedes votar unicornio y con la magia puedo traer unicornio removido lo cual es una locura sea aunque la mano bastante en mí hay jugadas cuando único no te goteosis ferrir con ferri traigo a esa niña puede ser el otro también es subjetivo quien traigas la niña me gusta llegó porque cae ui jaja remueve la trampa con lo cual me van a extender más ahí está ping unicornio le botamos alguno del deck porque oye por los jajas puede abortar los míos también ahí le removimos uno con unicornio le cerramos una zona como activamos el efecto de shangrida podemos traer a a rice hair con un solamente un material con un bonito pero quizás podríamos haber utilizado los tres de abajo para que tenga tres materiales y utilizar su efecto quick muy rápidamente pero yo soy greedy y prefiero tener dos de estos gordos para cerrar zonas a lo loco solamente puede estar a uno ahí no sabía que el campo petaba y petó a mi reis her lo cual me sorprendió acá con la magia pues le removí tres de grave y le vamos a hacer dos zonas más si mi fenrir hubiese resuelto o sea mejor he hecho activo su efecto y le removí una más le puede haber cerrado todo pero le metieron cayó llegamos un poco más rápido para ser tan larga aquí chicas me invoco un montón de scareclaws no estoy muy seguro me quedaría de dónde apareció supongo que para mandar el grave nada más sigue invocándolo loco no digo que el de que scareclaws sea malo ya pero siento que contra el cash le falta acá estaba un poco en problemas pero como tiene lava golem estaba más confiado que la patada estamos super fast chicos ahí me mete cola a shangrida por algún extraño motivo yo sigo spameando y la remuevo está negado shangrida aún así podemos tener inclusive a rice hair diría que sí pero lo vi tan innecesario o sea ya tengo suficiente ejército que tengo suficiente ejército y simplemente la voy a romperle a su madrecita remuevo con pego 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 y ese es el poder chicos el tier 1 no es tier 0 eh es tier 1 ok y muy rápidamente le muestro el deck para no ser la más larga y ahí está chicos wala le puse los carritos puedes llevar solamente dos de estos y un reinforcement para que sea más baratito el deck uno de estos de aquí lavacholen rocones es a gusto del cliente si te gustó el video comenta suscríbete compártelo y dame un like se despide su amigo el set bye bye bye